Noticia de última hora, secuestra a noto gran funcionario mexicano, esté pendiente para más detalles. Este corrido que canto no es corrido de valiente. Es de unos hechos muy tristes, que han pasado entre mi gente, y hasta estoy avergonzado, que en las noticias lo cuente. La gente aterrorizada, ya no sabe ni qué hacer. Por tantos secuestradores, que el crimen hacen crecer, México lindo y querido, te están echando a perder. La gente que es de dinero, quiere dejar su país. Es triste que entre tu gente, no puedas vivir feliz, y te corten las orejas, los dedos o la nariz. Lo malo es que hasta el gobierno, ya se ha visto involucrado, entonces de quién se cuidan, del policía o de los malos. Es horrible la tortura, que recibe el secuestrado. México de mis amores, ¿a dónde vas a parar? ¿Por qué tus grandes artistas, te piensan abandonar? Pues son rescates muy fuertes, los que los hacen pagar. Lo más triste de la historia, que nada se pueda hacer. Y no tengan el dinero, para pagar por su ser. Pues saben que ya con vida, no lo volverán a ver. Ya busquen otra manera, los que les gusta gastar. Lo malo es que hasta el gobierno, ya se ha visto involucrado, entonces de quién se cuidan, del policía o de los malos. Es horrible la tortura, que recibe el secuestrado.